10 minutos después de las 11 de la mañana en todo el territorio nacional ya estamos en la tercera hora señoras y señores en esta mañana hasta las 12 del mediodía camino por recorrernos queda todavía la música de son esténido sonando en esta mañana esto es entre caníbales bueno señoras y señores nos vamos nos vamos a paraná entre ríos allí nos vamos porque estoy en una videoconferencia con el director de radio streaming de la vecina localidad de paraná y allí nos vamos entonces en esta mañana él es axel giraldi a quien le voy a dar la bienvenida ahora axel cómo te va buen día en esta mañana hola buen día nicolás buen día a toda la audiencia bueno como siempre primero un placer poder charlar contigo y gracias bueno por este duplex que estamos haciendo a partir de hoy no gracias a ustedes y bueno a partir de este lunes y para adelante vamos a estar transmitiendo con ustedes bueno axel contanos un poquito bueno que donde están ubicados cuántos años hace que está la radio vigente cuándo arrancaron contanos un poquito bueno la radio hace un año que la pusimos al aire la radio ya hace tres años que estuvo habilitada pero nunca este se nos dio la posibilidad de salir en vivo y a partir ya del año pasado a principio de enero empezamos con lo que es los festivales los carnavales y bueno tuvimos un margen muy importante en todo el territorio dentro del río entonces dijimos bueno vamos a seguir con la radio vamos a seguir con más cosas para que todos los oyentes difundan y se enteren de todo lo que estamos haciendo bueno realmente es una es una linda propuesta esta porque obviamente nos primero nos une estamos lejos pero no tan lejos tampoco y viste que hoy esto de las comunicaciones se nos entreconecta bastante en realidad la radio claro lo que la radio fue empezó con el tema de la pandemia claro la pandemia nos marcó algo entonces dijimos ya que no podemos salir no podemos comunicarnos vamos a tener que comunicarnos a través de una radio y la gente se empezó a enganchar después hacían este show en por la radio se invitaba al gente adolescente para que se puedan comunicar todo y la gente le gustó y bueno dijimos vamos a darle para adelante claro bueno vos sabes que realmente es es muy grato poder compartir con ustedes el vivo también y bueno y obviamente compartir un ratito también las charlas contigo porque muchas de las también de las problemáticas también estamos inmersos viste con esto de las quemas también también estamos con esto en común las compartimos por así decirlo claro hoy por ejemplo estaba viendo fotos y vídeos que nos mandaban desde rosario y rosario hoy está completamente lleno de humo y acá en para nada que teníamos el otro día que no podíamos ni respirar la radio se encuentra a una cuadra de lo que es la costanera de paraná y este y se veía la gran humazón que venían de las islas del río que no podíamos ni respirar ni abrir la ventana de la radio porque era impresionante la verdad que terrible aparte está afectando mucho las vías respiratorias de no solamente los rosarinos sino de que toda la región incluido bueno estamos hablando de la provincia de entre ríos también que está afectada por esto mucho 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 bueno hablando de de quema hablando de que más tenemos mucho acá en para nada es terrible como queman y la queman pastizales queman mucho claro axel bueno primero quiero agradecerte nuevamente este tiempo que nos dedicaste y obviamente a toda la audiencia allí de radio streaming de paraná vamos a estar seguramente también en contacto con tu audiencia y con la audiencia de la radio y obviamente dando lo mejor de nosotros desde aquí muchas gracias y ya que vamos a estar en duple con ustedes invitarlos para el 18 17 18 y hasta el 20 tenemos la fiesta del asado con cuero en viale que vamos a estar transmitiendo de este piores y la fiesta del averizo que va a ser el 5 de octubre con actuación del averizo ya las entradas están ya casi agotada y tenemos muchos festivales acá en la parte de entre ríos bueno seguramente invitarlos digo que seguramente a través tuyo vamos a estar contando todos sobre estos festivales para que nos sigas poniendo un poquito en tema muchas gracias y si desde ya le voy a estar pasando toda la info lo que va a ser de ahora en más porque ya hoy vimos mucha llamada de distintos festivales que vi dicen hacer anda que al lado hacer anda otra parte claro porque septiembre como decíamos con otros colegas de radio se viene con todo bien casi los locutores las radios a full con esto de los festivales me encanta me encanta aparte son muy lindos seguramente los festivales y un lindo momento de encuentro allí para todos los los vecinos entre renos y por qué no para aquellos que quieran ir a visitar alguna de las localidades donde se van a realizar los festivales sí por supuesto acá en el entroteo la fiesta de los festivales son algo muy lindo mucha gente de distintas partes de distintos lados de corriente rosario buenos aires de distintas partes vienen nos visitan y se quedan asombrados de tantos festivales que tienen ángel agradecerte mucho este ratito que charlaste con nosotros desde aquí un abrazo enorme y bueno gracias por dejarnos entrar allí en tu casa muchas gracias a ustedes y estamos en contacto abrazo enorme axel giraldi es el director de radio streaming de la localidad de paraná allí en la provincia de entre ríos señoras y señores y nosotros de esta manera también charlábamos con él para que nos contara un poquito sobre bueno esta nueva iniciativa que como decimos compartimos este este duplex allí en este momentito estamos en vivo a través de radio streaming también en paraná en la provincia de entre ríos señoras y señores 17 de las 11 de la mañana yo soy la otra la que tiene fuego la que sabe bien que hace vamos a actualizar los datos del tiempo aquí para la ciudad de funes 16 grados 8 décimas la actual temperatura con un cielo despejado con humo la humedad está en el 41 por ciento la presión en mil 15 decimal 8 en hectopascales el viento está soplando del este a 5 kilómetros en la hora y la visibilidad es óptima de 12 kilómetros nos vamos a la localidad de paraná entre ríos allí estamos con 14 grados 5 décimas con un cielo totalmente despejado la humedad alcanza el 53 en porcentual la presión se ubica en mil 10 en hectopascales el viento está soplando del este a 7 kilómetros en la hora y la visibilidad óptima de 15 kilómetros hasta los 22 grados señoras y señores van en paraná en funes vamos hasta los 23 grados por la que no por la que no duerme por la que se muere por la que respira ah 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 yo soy tu mujer hey báilalú goza ese ritmo suave ahí hey hey ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una piedra inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Nadie me lo quita Siempre seré yo su dueña Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira Yo soy su mujer Yo soy su mujer Yo soy su mujer 20 de las 11 de la mañana Mendoza continúa conmovida por la muerte del extrañable músico marciano cantero Desde la mañana temprano, 107 mendocinos se acercaron a despedir al líder de los enanitos verdes En el edificio de cultura ubicado en calle Gutiérrez de la ciudad Por la disposición de los familiares De marciano el ejecutivo provincial realizó un velatorio público Desde las 9 y hasta las 17 horas de este pasado viernes Cuando llegó la hora pautada El féretro que contiene los restos del cantante Fue trasladado desde el interior del inmueble Hasta la carroza fúnebre Durante todo ese trayecto se entonaron entre lágrimas y aplausos Clásicos temas de la banda que marcó generaciones Quienes primero llegaron al velatorio oficial fueron los familiares del cantante Y si bien se había anunciado que el último adiós al líder de los enanitos verdes Comenzaría a partir de las 9 abierto al público La primera hora fue destinada a la intimidad de la familia del artista Por eso mismo es que recién pasadas las 10.15 Se abrieron las puertas de la sala Elina Alba Para el público en general Con fotos y guitarra en mano Miles de fanáticos se acercaron a homenajear al músico de la banda Que marcó un antes y un después en la historia de la música de Mendoza Incluso quienes salían del interior de la sala Y con lágrimas en sus ojos No podían evitar cantar, aunque sin sonido La canción de los enanitos verdes Que estuviera sonando en la calle La lectura de los labios entre quienes se acercaron al lugar Arrojó un veredicto contundente y unánime Nadie pudo evitar cantar alguna canción Durante el transcurso de la ceremonia La que fuera Intentado definir un único patrón para agrupar a las y los fans de los enanitos verdes Que se acercaron al Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza Para el velatorio de Marciano Cantero Se convierte en una misión prácticamente imposible Porque cerca del mediodía había adolescentes que acababan de salir del colegio y que se acercaron al lugar Pero también estaban aquellos rockeros cuarentones y hasta sesentones Y más también que crecieron junto a Marciano Cantero Lo traje a mi hijo que tiene 8 años para que dentro de 20 Cuando él le cuente de un gran trovador que tuvo Mendoza y se llamó Marciano Cantero Él tenga el recuerdo de haber estado en su último adiós Resumió Alberto Zamora Quien se acercó Y se emocionó Y hasta cantó algunas estrofas de los temas de los enanitos verdes Entre las figuras públicas que se acercaron al último adiós de Marciano Estuvieron además de el gobernador Rodolfo Suárez Los intendentes de Mendoza y de Godoy Cruz Ulpiano Suárez y Tadeo García Salazar Respectivamente y el director de Cultura e Industrias Creativas de Godoy Cruz Diego Gareca El cantante mendocino falleció el pasado jueves a los 62 años de edad Luego de permanecer varios días internados en la clínica de Cuyo Por una afección renal Sus restos de esta forma fueron trasladados a la valle Donde fueron cremados Durante este viernes, sábado y domingo A partir de las 20 horas La Municipalidad de Capital Hizo un homenaje a Marciano Cantero En la Plaza Independencia Se escucharán clásicos de los enanitos verdes En la Fuente de Aguas Danzantes Con la entrada fue libre y gratuita ¿Quién no ha cantado estos temas? Por favor Una versión en vivo de Tu Cárcel Quiero llorar Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lográs Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Verás tu cárcel Y nunca saldrás Pero recuerda Sin duda es un grande De la música En Argentina Gracias Pelu Por traerlo como siempre Ahí desde los controles Al recuerdo Que lindo Porque es lindo Poder recordar la música Y recordarlo de esta manera ¿No? Otro clásico Escuchá En vivo también Mirá Escuchá y mirá Y todo Porque como estamos en la tele En la radio Estapa champán Apaga las luces Dejemos las velas Encendidas Y afuera Las heridas Ya no pienses más Como te quiero Pelu En nuestro pasado Hagamos que choquen Nuestras copas Aparte las letras Que tiene este tema Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Existe tu nombre Y las caricias Llegar la brisa Que oiga el fuego De nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Aún puedo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que oiga el fuego De nuestro amor Nuestro amor El tiempo dejó Me encanta Pelu Su fuerza es borrame Nada mejor Y nada La forma más linda De poder recordar Aquellos que marcan historia Con lo que hacen En este caso Con la música Traerlos y escucharlos Que oiga el público Es la memoria Que hay A ver Que el nuestro Toda la noche Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que oiga el fuego De nuestro amor Nuestro amor Oh suelo Ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto va a ser Bueno nos tenemos aquí De información a esta hora Motochorros asaltaron Y golpearon a dos jóvenes En Pichincha Esto Fueron dos mujeres Que fueron asaltadas Por motochorros Que se estraladaban En moto Por pasaje Guaraní Al 3000 Entre Suipache Y Francia En barrio Pichincha Este pasado domingo Por la noche Cuando salieron A pasear Con su mascota El asalto Que ocurrió Alrededor de las 21 horas Quedó registrado Por una cámara De seguridad De la zona Donde se puede ver A dos mujeres Caminar por el pasaje Cuando de pronto Dos motochorros Se meten en contramanos Para abordarlas Las víctimas Intentaron correr Pero dos de los delincuentes Las golpearon Y les robaron Sus pertenencias El video Fue difundido Por la cuenta De Twitter De vecinales Rosarios Unidas por la seguridad Según informaron Las mujeres Fueron asistidas Por un médico De la cuadra Más inseguridad Balearon en la cara A un hombre Que estaba con su hijo En la puerta De su casa En una brutal balacera Ocurrida en la tarde De este domingo En Granadero Baigorria Un hombre de 45 años Se recibió Un tiro en la cara En el mismo ataque Su hijo adolescente También resultó herido Al momento De los disparos Las víctimas Se encontraban En la puerta De su domicilio De Montevideo Iquito En la vecina ciudad De Granadero Baigorria Según declararon Ante la policía Escucharon los tiros Pero no pudieron ver De donde provenían Sergio Daniel R Sufrió una sola herida De arma de fuego Que fue En la parte derecha De la mandíbula Fue trasladado Fue trasladado al hospital Eva Perón De Granadero Baigorria Junto a su hijo De 16 años Que tenía un disparo En el brazo derecho No fue el único hecho De violencia De las últimas horas Porque un hombre De 39 años Ingresó en la madrugada De este lunes A Leca Con heridas De arma blanca En la espalda Y en el abdomen De acuerdo a sus declaraciones Fue atacado Al resistirse Al robo De su bicicleta Allí en Amenábar Y Perú Esto La inseguridad Que sigue escalando No solamente En la localidad De Rosario Sino que también En los alrededores Trepa a la temperatura Atención a la localidad De Paraná Porque vamos a los 18 grados Ahora con cielo despejado En Funes Y la región 16 grados 8 décimas Nos llega el momento De la pausa Esto es la música De Miguel Mateos Y junto a Sass Mi sombra en la pared La mi habitación Subido en radio Está explotada Soñar Está tocando en una banda La pausa Señoras y señores Ahí vamos Bailo con mi sombra en la pared Nada que creeré Bailo con mi sombra en la pared ¡Gracias! ¡Gracias! Soy como un bebé de Hiroshima Como un Robinson Puedo tener todo en un día por amor Bailo Bailo a la staca Con mi sombra en la pared Nada que perder Bailo con mi sombra en la pared Cuando no pueda más Voy a salir de aquí Para empezar de nuevo Si déjame bailar No me voy a entregar Volver a entrar en el fuego Bailo Bailo hasta caer Bailo con mi sombra en la pared Nada que perder Bailo con mi sombra en la pared Bailo con mi sombra 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 Estás en La Mañana Con Nico Moncalvillo Vender Comprar Contratar Adquirir Proyectar Aquí Las mejores propuestas En La Diez Comienzo de espacio publicitario En esta temporada que comienza Tu piscina es Iggy Rosario Con toda la experiencia, calidad, concepto de obras integrales Sumado a una gran marca con reconocimiento internacional Iggy Rosario Tu piscina, malla en mano No esperes más Empezá a hacer realidad tu sueño Prepara la malla De lo demás nos encargamos nosotros Somos Iggy Rosario En sus dos direcciones San Martín 946 bis En Funes A metros del aeropuerto Y en Pueblo Ester Encontrarnos en Parque Norte y Parque Independencia Sobre la A012 A metros de la intersección con Ruta 22 Seguinos en Instagram Iggy Rosario Whatsapp En Funes 3415 310 393 Y en Pueblo Ester 3413 600 394 Somos Iggy Rosario Fosfoactivo Activa los nutrientes del suelo para tu cultivo Y para el siguiente Donde queda más fósforo disponible Más materia orgánica Más calcio Más potasio Más azufre Consulta por otros cultivos y más beneficios por Whatsapp Al 249 449 2867 O en microfos.com Fosfoactivo Mejora y activa el potencial Somos una empresa de auxilios y remolques Nos encontrás en www.grúasenroldan.com.ar Nuestra dirección cruce de Ruta 9 y A012 Las 24 horas Trasladamos a cualquier parte del país Vehículos livianos y pesados Hacemos también mecánica ligera Cambios de neumáticos Y cargas de baterías Nuestros teléfonos 3416 61 20 07 Y 3416 96 92 67 Somos auxilios y remolques OMAR En toda temporada del año Funes tiene las mejores cremas heladas Cumbre Nevada Sello de calidad Cumbre Nevada Y sus promociones El kilo de helado 899,99 El medio kilo 549,99 Y el cuarto 319,99 Te invitamos también a probar nuestra variedad en tortas heladas Desde 1379,99 Y la gran sorpresa El mejor café de Funes En Mitre 1741 También exquisiteces dulces para acompañar ese riquísimo café Cumbre Nevada Boulevard Mitre 1741 Servicios de delivery 231-1150 341-76-70-191 Cumbre Nevada En toda temporada del año Las mejores frutas Verduras En un solo lugar El Príncipe de Funes Estamos en la zona norte Vélez Arfiel 868 Horario corrido Además Ofertas y promociones Semanales El Príncipe El Príncipe de Funes Somos el nuevo portal de noticias de la región Desde tu celu o tu compu mantenete informado www.noticiasenred.info 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 Supermarket Girasoles Supermarket Girasoles En el corazón de Funes Yrigoyen al 2100 A metros de la plaza Autoservicio con amplísimo surtido Y las mejores marcas Con 23 años de trayectoria en nuestra ciudad Horario corrido de lunes a sábado Y domingos de 9 a 14 Y de 17 a 21 horas Almacén Carnes Verduras Pastas artesanales También librería Fotocopia Juguetería Regalería Hielo y carbón Hacemos reparto